Yo me llamo Nicanor Benítez y quiero interpretar un tema de los Dinos que es un homenaje a las madres que dice así Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida, cuando era pequeñito yo creía que la cosa estaba tan difícil como creía Pero no era tan fácil como ayer Los caminos de la vida no son como yo creía, no son como los que amaban, no son como yo creía Muchas gracias